Dime los momentos, dime los momentos Y soy amor y no se rinche toda mi vida Y necesito una mujer Hay que la clase de pelea a la lona Por un momento sin dejarme caer Esa mujer y siempre que se está moviendo Dice corazón que suele la mujer No se vaya a resistir Y es el que tiene que ser el amor Abrieta, ponte la la primera vez Y necesito tocar el cuerpo de un hombre Y por primera vez Dime los momentos, dime los momentos Enseñame a usted Oh, yo deseo que yo la quiero ver Oh, yo deseo que yo la quiero ver ¡Suscríbete! 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 ¡Vámano! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Y los 20 años, que sigan siendo 40, 50, 60! ¡Gracias!